Parte de los decomisos de la actividad reportada por la autoridad federal en los cruces de enterramiento a los Estados Unidos. Le doy otro giro a la información para comentarle que los legisladores de Arizona que pretendían levantar una valla a lo largo de la frontera con México mediante recursos privados decidieron cancelar el proyecto después de que casi cinco años tenía ya de estudios. Los legisladores republicanos han cancelado el proyecto de ley que apoyaron en el 2011, pues tenía también previsto captar donaciones por 50 millones de dólares para la construcción de la cerca y solo se han recaudado 265 mil dólares. Los legisladores solicitaron este día a los jefes de la policía de los condados Cochís, Pima, Yuma y Santa Cruz presentar proyectos para el aprovechamiento del efectivo. El sheriff Antonio Estrada agradeció la propuesta pero dijo que no desea participar en este reparto. Es la información que tiene, se echa abajo, se cancela esta iniciativa para la construcción de un muro entre México y Estados Unidos.